Hoy, reconocido mundialmente como Francisco I, el nuevo Papa, en la cuestión católica de estos 1.200 millones de fieles en el mundo. Con una particularidad para el conjunto dueño de casa, que no terminó de afianzar su situación de juego y mucho menos consolidar resultados. De hecho, es uno de los cuatro equipos en el certamen final que aún no ha podido ganar en lo que va del torneo. Y apenas supera a Argentinos Juniors, último, con una sola unidad. El rojo es el que mira de reojo tras la presentación anterior con derrota, tanto para San Lorenzo que perdió un invicto frente a Tigre. Esta posibilidad de estar allí, peleando por lo mismo, como decía el relator Hernán Malé, de escaparle al tema del descenso. Cuando un minuto de piernas caídas, continúa el reclamo de futbolistas argentinos agremiados para tratar de decirle basta a la violencia. El árbitro Sergio Pesota y nosotros nos hacemos eco de este minuto de silencio. Minuto de silencio de piernas caídas. Allí está, vestido de blanco Colón, vestido con la camiseta auriazul. Auriazul dice azulgrana, eso quise decir San Lorenzo de Almagro. En el pecho el Papa Francisco primero. Y aquí arranca el partido, mueve Colón. Primeros movimientos, allí va la pelota sobre el sector izquierdo. La tiene el futbolista Pelegrín, la juega hacia atrás para Diego Pozo. Sale el arquero de Colón de Santa Fe. Primeros movimientos, primeros segundos. Allí va el pelotazo largo de Diego Pozo, quien alguna vez estuvo en la selección mayor. Gigliotti de cabeza la juega sobre la punta derecha. Aquí la deja pasar el futbolista Franco Jara. Volanteando sobre la punta izquierda el delantero generalmente. En las últimas fechas viene desarrollando esa posición. Aquí va lateral para el ciclón, para San Lorenzo. Pozo es el arquero. En el fondo, Alcoba, Romero, Pelegrino. En principio tres. Después serán seguramente cinco, porque Caire que juega por la derecha. Meli que debuta en lugar de Luque va por la izquierda. Son los laterales volantes que tiene el conjunto de Sensini. Con Graciani y Bernardello como recuperación. Curuchetes en enlace. Gigliotti y Ramírez. Los puntas en el conjunto local. En la visita, Migliore, Prosper y Alvarado, Cheto y Gentiletti. Delante de ellos, Mercier Kalinsky para balancear y recuperar. Una línea de tres. Bufarini y Ruiz, Jara. Bufarini y Ruiz regresan después de la suspensión. Estraco a Lursi. Confeso, hincha de Colón. El punta en el conjunto de Boedo. Aquí se viene Bufarini sobre la punta derecha. Se viene San Lorenzo Almagro. Iba a buscarla. Y metiendo el cuerpo de Liza, Estraco Lursi. Le queda atrás al arquero. El arquero es Diego Pozo. Ataja en Colón. Pelota para Mauricio. El Papa Romero. Sale Romero. Abierto, Caire. Sobre la punta izquierda. Iba Alcoba también. Pelotazo sobre la posición de Chirotti. Aquí se viene Bufarini de vuelta. La pone debajo de la suela. Y va saliendo por el medio, por el centro. Lombro de San Lorenzo Almagro. La respuesta. En la mitad de la cancha iba Bernardello. Aparecía el futbolista Meli. Va saliendo Colón de Santa Fe. Pelota hacia atrás para Mauricio. El Papa Romero. La juega para Gerardo Alcoba. Va saliendo Alcoba. Sobre la punta derecha pone el balón por lo bajo. Aquí la respuesta de San Lorenzo. Atención con Franco Jara. Con Stracolursi que se va sumando. Franco Jara iba metiéndose. Buena marca. Abajo. Metiendo Alcoba. Metiendo Alcoba. Aquí la pelota se pierde por línea lateral. A los dos minutos de este primer tiempo. Corresponde a San Lorenzo de Almagro. Ya se hace. Pelota de Gentiletti. La juega por el medio. Iba a correrla. Para sacarla Gabriel Graciani. Aquí se viene otra vez. Colón de Santa Fe. Pelota por lo bajo. Este es el Pichi. Saliendo desde la mitad del terreno. La juega para Bufarini. Sale San Lorenzo. Este es Bufarini. Abierto sobre la punta derecha. La tiene Bufa. El ex Talleres de Córdoba. Pelota por el centro. Para el Pichi. La juega para Jara. Mientras iba corriendo también Kalinsky. Aquí por el centro. Allí está Enzo. La pone debajo de la suera. La manda para que la tenga propia. Y este es Gonzalo. Gonzalo propio. Y por el medio. La juega para Kalinsky. Se viene San Lorenzo. Kalinsky por... Iba en busca en realidad de Stracolursi. Metiendo la pelota por línea de fondo. Saca de meta. Corresponde a Colón de Santa Fe. Están tratando de ajustar la imagen en ataque. Ambos planteles. Como que todavía no se encontraron a la hora de poder desarrollar esa posibilidad de enlazarse. Entre las líneas. Por ahora ambos se muestran inconexos. Partido de arranque parejo. De mucho estudio. Aquí va saliendo desde el fondo Diego Pozo. Llegó la comida turco. ¿Quiere algo? No, le agradezco. Espero el té con limón. Aquí se viene Bufarini. Va al ex Talleres de Córdoba. Lo dicho. Y Ferrocarril Oeste. Se viene Prosper. Iba San Lorenzo con la pelota. Ah, el lateral corresponde ahora a Colón de Santa Fe. Desde la punta izquierda seguramente lo va a tomar el futbolista Marcelo Meli. Ya se juega hacia atrás. La tiene Mauricio El Pampa. Este Romero. Pierna derecha. Va a salir desde el fondo. Tres minutos cuarenta. Pierna derecha. Balón hacia arriba. El Pichi Mercier la tiene. Sale San Lorenzo Almagro. Abierto Bufarini por la punta derecha. Decide jugarlo sobre la punta izquierda. Para que vaya a buscarla Franco Jara. Aquí la tiene el ex Arsenal de Sarandí. Pelota para Kalisky. La mitad del terreno. Otra vez iba para Mercier. Recuperación de Graciani. La mitad del terreno. Va saliendo Colón de Santa Fe. Abierto sobre la punta derecha. La va esperando Coruchet. Atención porque va volanteando y esperando la Gigliotti. El centro. Gigliotti la va bajando. Media vuelta hasta el gol de Colón. Buena respuesta. Alvarado abajo. Se equivocó con lo que era el gol de Colón de Santa Fe. Primera posición de gol era de Colón. Primera jugada de Riego fue del Sabalero. Se servió el ciclón. Alvarado creo que lo banca bien en el tiempo. Para no darle distancia tampoco al remate del hombre de Colón de Santa Fe. Que busca progresar por la derecha. Una defensa que empieza a armarse. Y aquí quedan dos contra dos. Parecía movimiento en posición adelantada. Ven. No le hace infracción Alvarado. Lo aguanta. Lo aguanta. No le da posibilidad de progreso. Y cuando parte el remate. Lo que hace es incomodar el gesto. Allí lo suelta para no cometer penal. Y después abajo por dos. Bien Alvarado. Aquí se venía Jara. Venía San Lorenzo por la pelota. Aquí se pierde Polina. De fondo saque. De lateral de banda. Aquí está Juan Antonio Pizzi. El técnico del ciclón. El técnico de San Lorenzo. El lateral de Elcoba. Quinto minuto de juego. Primer tiempo por Tays Sports. Producción de torneos. La va teniendo Mauricio Romero. Abierto Maxi Caire. El ex Almagro. Sí, pero Caire no juega abierto sobre la derecha. Atención que ahora se recuesta del centro hacia la izquierda. Ese, el que cabecea, es Caire. El rubio. Y el que va a buscar la pelota. Ese es Maxi Caire. La imagen de Boquita Zincini. El técnico del Colón de Santa Fe. Que por ahora. Está muy complicado. Llegó el té con limón, señores. Aquí va saliendo San Lorenzo de Almagro. Kalinsky por el medio. Va Bufarini. Corría. Aquí hay falta. Infracción. Tiro libre. Corresponde al ciclón a San Lorenzo. La infracción. La falta fue de Maxi Caire. San Lorenzo necesita la victoria. Aunque el empate le sienta mal, Turco. No, pero obviamente si suman a tres sería todo mucho mejor. Con Quilmes y con Independiente. Tengamos en cuenta que ayer fue victoria 2-1 en condición de visitante. Con un doblete de Andés Franzoya para Unión de Santa Fe. Que si se acuerda de ganar y como sube distinto, suma distinto. Acá. Acá no está en posición adelantada. Acá están en la misma línea. Primer inconveniente que encontramos en la concordancia con las sanciones del asistente 1, Gustavo Esquivel. Ah, ¿sabe quién está en la popular? ¿Quién? ¿De San Lorenzo? ¿Quién está? Colochini. Fabricio. Sí, señor. Aquí va Gigliotti que no pudo llegar a San Lorenzo por poquito. El Newcastle no lo dejó ir. Por eso llegó Mauro Cetto. Y ya hizo un gol en el ciclón. Atención con Bufarini. Va corriendo sobre la punta derecha. La marcación de Caire. Mete el cuerpo. Bien, Caire. Fenómeno. Fantástico. Fenomenal. Gigante Caire metiendo el pelotazo largo para Gigliotti. Respuesta de cabeza de Mauro Cetto. Este es el Pichi, Mercier. Abierto Gentiletti. La va recibiendo el ex Argentino Juniors. Cerca de él. Jara la va recibiendo y la va pidiendo Franco Jara. Allí va. Por el centro, por el medio. Pelota para Stracolursi. Retrocedía. Mercier para Bufarini. La marcación de Maxi Caire. Va saliendo Colón desde el fondo. Abierto y esperándola. Y va el futbolista Ramírez. Atención porque allí va. Corre Curuchet. Curuchet va por esa pelota. La marcación de Prósperi. Mete el cuerpo. Prósperi media vuelta. La hace rebotar en el hombre de Colón. Y el lateral corresponde finalmente a San Lorenzo. Total Magro desde la punta derecha. Lo va a tomar Gonzalo Prósperi. En el octavo minuto de juego. Primer tiempo por Tays Sports. Sexta fecha, dice el turco. Piensa por ahora. Que por ahora Curuchet trata de jugar bien cerca de Ramírez y de Gigliotti. El Puma, un ex hombre de San Lorenzo. Con 10 goles en 36 partidos. Tras haber surgido de All Boys. Cuando Curuchet no tiene la pelota. Fíjate, se tira abierto sobre la izquierda. Como para hacer una línea de tres. Y presionar. Cuando la recuperan los de medio. Es el que baja para tratar de hacer el enlace. No hubo mano aquí de Alcoba. El uruguayo que juega. Recostado sobre la derecha. En esa línea de tres. Que compone con el Pampa Romero en el centro. Y con Pelegrino. Ya se hace lateral. La recibió el Pichi. Este es Mercier. Ex Argentinos Juniors. Pelota de Mercier. Bien arriba. Mauricio Romero de cabeza. Gana la posición. Otra vez iba por el medio. Karinsky. Ganaba de cabeza. La pelota no baja. Está arriba. Cabezazo de Bernardello. Ya se desplorizó en este momento. Va Bufarini. Va a correr esa pelota. Abajo Bufarini. Se queda con esa globa. La hace rebotar. Finalmente fue él quien la sacó lateral para Colón de Santa Fe. Desde la punta izquierda. La imagen de Bufarini. Aquí lo va a tomar Maxi Gaire. El lateral del 14. La baja Tito Ramírez. La metí arriba para que vaya a buscarla. Otra vez Messi. Iba por el medio. Bueno, dijo Pesota que se apoyó. No me dio la sensación. Se viene el ciclón. Este es Bercier. Cerca del Jara. Pone la pelota debajo de la suela. La juega para Karinsky. La manda hacia atrás para Alvarado. Este es Pablo. Minuto 10 del primer tiempo por Ticeports. Por ahora, sin muchas situaciones, Turco. Hasta el inicial. Donde ganó San Lorenzo 2 a 1. Siete partidos invictos. Ante el Cuervo. Llevaba Colón de Santa Fe. Un Colón que además, tras ganarle a Argentinos Juniors 3 a 1. De allí hasta aquí, seis. Sin conocer la victoria. Mauro Echeto la ponía debajo de la suela y la juega hacia adelante. Atención porque se viene San Lorenzo. Balan Ruiz. Buena pelota para Jara. Jara tratabichaba. Solo Jara, sí. Después cometía infracción. Tiro libre. Corresponde a Colón de Santa Fe. La imagen de Jara. La falta contra Alcoba. Y el tiro libre. Y la salida desde la punta derecha. Corresponde a Colón de Santa Fe. Hoy por la primera vez metropolitana. Turco ganó Atlanta. Ganó Lidar. Ganó 2 a 1. Aquí la salida desde el fondo. Lo va a tomar Gerardo Alcoba. Pierna derecha. Se toma su tiempo. A los 11 minutos de este primer acto. Aquí va Alcoba. Y el pelotazo largo. Bien largo. Arriba. Para que la metan de cabeza. Allí va la respuesta de Santiago Gentiletti. Le queda otra vez a Mauricio Romero. La mete Romero. Salta y gana de cabeza otra vez Gentiletti. Se venía por el medio. Otra vez Mercier. Buena pelota para Franco Jara. Inhabilitado. Habilitado. Habilitado. Dicen Jara. Solo contra el mundo. Ahora va picando Stracolursi. Y Jara le pegó al arco. Porque Stracolursi estaba muy atrás. Cerca. Pero se lo perdió. Tiró afuera. Saca de meta corresponde a Colón. Esta fue buena del ciclón. Fue buena. Pero Jara estaba solo Turco. Pero creo que Jara tuvo dudas. Sobre su posición. O le pica mal. Porque termina después. Está habilitado. Mirá en la línea. Allí pica. Él mira de reojo. Después le pica. Se va. Se abre. Trata de dominarla. Espera. No tiene compañía. Llegaron 4 de Colón contra él. Más el arquero. Puso 5. Ves que miró hacia adentro. No había nadie. Y tuvo que meterle el primer palo. Fue desviado. Pero la primera del partido. Fue para San Lorenzo. Bufarini. La pelota por el medio. Y va Alan Ruiz. Caía. Falta infracción. Allí va Alan Ruiz. El hombre de la selección juvenil. 12 minutos de juego de este primer tiempo. Colón 0. San Lorenzo 0. En el cementerio de los elefantes. La imagen de Franco Jara. Que no está jugando bien de delantero. Sino abierto por izquierda. La imagen de Mauro ahora. ¿Qué pasará con San Lorenzo? ¿Qué pasará? Porque todos estamos. O la gran mayoría de los católicos. Conformes. Con esta posibilidad del homenaje. De. San Lorenzo para con el Papa. Para con Francisco. Primero. Francisco primero. Bueno la FIFA dice que no se puede lucir en las camisetas. Cuestiones que tengan que ver. Con situaciones políticas. Religiosas. Y o personales. Acá la AFA. Lo autorizó. Al equipo de Boedo. Pareciendo ser una contradicción entre lo que dispone. La FIFA. Y San Lorenzo. Recordemos que Bufarini no tiene la inscripción. Mirá. Fijate el pecho de Bufarini. Bufa date vuelta. Ahí está. Sino el Papa. Dice el Papa Francisco. Pero se le fue la foto. Dice el Papa Francisco. 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 Gracias.